Vamos a jugar con la pelota, mirá, acá está, la pelota nueva, ven, dale, ven, vamos a jugar con la pelota, ya, a ver, yo te la tiro, y, mirá que esta pelota revuelve, mirá, acá tengo la comida también para darte, mirá, ahí vamos, eh, vamos a tirarla, ahí está, a ver. Ay, no, ah, se fue, vení, dale, tráemela, muy bien, te las tomas, vení, tráemela, dale, toma, 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 dámela, muy bien, vamos que te la tiro de nuevo, ay, ande a buscarla, muy bien, mirá que ya te doy de comer, a ver, espera, acá está tu comidita, todo, muy bien, dale que la tiro de nuevo, eh, muy bien, no, no, ahí, ahí, mirá, mirá, se quedó ahí atrás, acá, 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 que no la puedo agarrar, ahí, 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 buscala, buscala, sí, sí, sacala, sacala, vení, dámela, ahí, tráemela, no, no, ahí, 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 la cámara mordiste, Muy bien, toma, 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 espera, vale, la última vez, vení, eh, vení que la tiro por última vez, acá, 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 no, 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 dame, 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 ahí está, muy bien, Muy bien, muy bien, vamos a darle la última, la última, uy, qué pasó, vamos a buscarla, qué pasó, dale, ahí, 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 no, ahí, no, ahí no, ahí no, ahí no! no, 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 no! mira, mira, mira ahí! mira, no, 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 no! allá, allá! no, no! vay a buscarla! ahí sí. si, si, si! medicine! no, 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 no! no, no! no, no, no! vení ahí! si, 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 si! si, 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 si! Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien. Casi no tengo comidita para darte. A ver. Toma, te vas a tener que contestar con poco. Bueno, ya está. Basta.